Puede venir envío en largo por parte de Progreso, lo va a tirar el Cayo Carlos Bastón. En la medialuna de la mitad de la cancha del campo de Peñarol, Bastón está con Barzado, le toca en corto para el Colay Martínez. Martínez con la pelota, la aguanta al 5, la deja de vuelta para Bastón. Bastón le pegó a Largo, le prendió. ¡Ay! El arquero, el arquero, anda a su noche y que la tira al córner. Le decíamos que cuando llega Bastón al campo de juego, le decíamos uno de los fuertes que tiene es el tiro de media distancia y larga distancia. En este caso probó lejos del área y por poco no fue gol. Hay tiro de esquina que se lo va a hacer. Vilan Ferreira, se prepara el número 14. Está Vilan Ferreira para meter el centro. ¿Puede ser una de las últimas o no? Ya me lo va a decir Rodrigo Lozada porque creo que se adicionó algo. Va, se prepara el tiro de esquina por parte de Vilan Ferreira, metió el centro al área. El arquero, anda a su noche con las puñes, el surdo de Vilar. ¡Mano, mano, 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 mano! Eso fue mano, un penal más grande, más grande que los años de Radio Servicio de San Martín. Un manotazo tremendo, un manotazo que puede ser histórico, sí, histórico para Progreso, porque tiene un penal en Gaucho que si lo aprovecha puede ser histórico, puede ser para un jugador que quiera entrenar una historia, Miguel Andrés. Sí, saltó y la sacó al estilo del golero más grande que tiene el Uruguay, ¿no? Con mano cambiada en el ángulo, ¿por qué? Porque el golero Echenique había quedado por el camino, una pelota que fue llovida hacia el ángulo superior izquierdo, aparece la mano cambiada del jugador, creo yo, no lo voy a ver bien, pero creo yo que fue el número 3, Fontoura, que sacó esa pelota, me parece que el 8 fue, el 8 sacó de esa pelota. Barreto, Barreto, y bueno, de esa manera tiene que irse expulsado, el jugador, ¿no? Yo no vi, ahí está, ahí está, fue expulsado Rodríguez, así, ¿no? Fue expulsado el 8, Barreto. Exactamente fue expulsado el 8, había dado 3 minutos más, no sé cuánto más le da. Se prepara Carlos Bastón para tirar el penal, el callo que quiere entrar en la historia del conjunto gaucho. Se prepara Bastón, 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 contra el arco de lo que viene a ser el velódromo municipal. Allí está Carlos Bastón, transmite CX 140, radio, televisión, sonrilla de San Martín, el callo. Bastón, vamos, vamos, progreso, vamos, vamos el gaucho para entrar en la historia, Bastón, Bastón. Uno, dos, tres, ¡gol! ¡Bastón, Bastón, 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 ¡gol! De progreso, festejado, mirando al cielo, Carlos, en la platea celestial, está Capengo, está Tadriel Berrás, y cuántos otros más, entraste en la historia de progreso, Carlos, 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 bastón de penal, pero no importa como sea, porque es gol, y si es gol de progreso en la Copa del Clubes es histórico, el callo, Carlos, Bastón, con una frialdad enorme, progreso, progreso en la historia, Miguel Andrés. Progreso había sido más que Peñarol en este segundo tiempo, progreso ha querido más que Peñarol, progreso llegó al gol en el último minuto, en el último suspiro por Carlos Bastón, el jugador histórico, emblemático, el querido del gaucho.